Estimados amigos, vamos a hablar del desarrollo de la nanotecnología en la región. A veces estamos pensando en nanotecnología y no nos imaginamos de qué se trata. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de conocer un poco más sobre este tema realmente apasionante, interesante, directamente de uno de los expertos nacionales más destacados. De uno de los expertos nacionales más destacados en la región, que es el doctor don José Roberto Vega Obrit, director de la nanotec y miembro del consejo director del CONICID. Una persona muy apasionada en el tema, muy estudiosa del tema. Y bueno, dentro de unos poquísimos segundos estaremos iniciando nuestra conferencia. Bueno, ya tenemos gran cantidad de público. Muy, muy buenos días a todos, estimados amigos del CONICID. Muchísimas gracias. Tenemos gran presencia esta mañana de invitados especiales externos al CONICID, de compañeros del CONICID muy, muy interesados en este tema. Así que les damos muchísimas, muchísimas las gracias. Es un tema, como hemos estado hablando hace algunos minutos, muy, muy interesante. Y pues hoy contamos con un destacado experto, que es el doctor José Roberto Vega Obrit. Y él nos va a hablar del desarrollo de la nanotecnología en la región. Muy buenos días, don José. ¿Cómo amaneció? Buenos días, Silvia. Aprovecho para darte las gracias por la organización de esta conferencia esta mañana aquí en el CONICID. Con todo gusto, don José. Más bien, muchísimas gracias a usted por el interés y por aceptar nuestra invitación. Bueno, vamos a presentar a don José Roberto, debido a que, pues como institución científica y tecnológica, creemos que es fundamental partir del aprendizaje de expertos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a transmitirles un poquito nada más del currículum de don José para que ustedes lo conozcan y conozcan todo el esfuerzo y todos los estudios que él ha hecho para llegar, digamos, en este momento a tener muchos grados académicos y además un alto expertise profesional. El doctor Vega Obrit tiene un doctorado en nanotecnología del Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante en España. Tiene una especialidad en polímeros biodegradables otorgada por el National Institute of Materials and Chemical Research en Sucuba, Japón. Sucuba, Japón, en el 2002. Tiene una maestría en ciencias e ingeniería química en polímeros en la Universidad de Guadalajara, Jalisco, en México. Y es bachiller y licenciado en química de la Universidad de Costa Rica. Además, del 2006 a la fecha, ocupa el cargo de director del Laboratorio Nacional de Nanotecnología, y es bachillería Lanotec del Centro Nacional de Alta Tecnología Senat del Conare. De 1992 a la fecha, trabaja en el Laboratorio de Polímeros del Poli1 de la Escuela de Química de la Universidad Nacional como profesor investigador, y actualmente ocupa el cargo de catedrático. Es vicepresidente de la Junta Directiva del CONICIT desde el 2017. Miembro fundador de la Junta Directiva del Clúster de Biotecnología Cere Biomed. Coordinador del Área de Dispositivos Médicos de ILSI Mesoamérica. Coordinador del Área Científica y Tecnológica de la Red Amigos de Europa del Ministerio de Relaciones de Costa Rica. Secretario de la Olimpiada Costarricense de Química desde el 2016 a la fecha. Presidente del Comité de la Normalización de Plásticos de un Solo Uso de Inteko. Vicepresidente del Comité para la Normalización de Nanotecnología de Inteko. Presidente del Comité para la Normalización de Biomarcadores de un Solo Uso de Inteko. Representante en el Comité Técnico de Bioinformática Clínica del Ministerio de Salud. Fundador de la Unión Costarricense de Cristalografía y representante por Costa Rica de la UICR de Cristalografía. Fundador y representante por Costa Rica en la Latin American Crystallographic Association, LACA. Representante por Costa Rica en la International Union of Pure and Applied Chemistry, EUPAC. Representante por Costa Rica en las redes de NanoAndes, NanoDiff, NanoCelia, BioReserve del CITED. Escritura, coordinación y participación en proyectos de investigación, aproximadamente son 250 proyectos de investigación. Participación en eventos, seminarios, congresos, talleres, más de 300. Artículos en revistas indexadas, aproximadamente van a ser ya 200. Publicaciones en eventos y congresos, 250. Capítulos de libros, 20. Creador de tres empresas en la alta tecnología entre el 2012 y el 2018. Premiado con Campeón de la Innovación del MISIT en el 2013 y 2015 a través de Lanotec y PoliUna. Creación de cinco patentes nacionales e internacionales. Inicia en el 2016 el proceso de acreditación de Lanotec bajo la norma ISO 17025. Integrante en los cinco comités para la normalización en el uso de plásticos, biomarcadores, textiles y nanotecnología de INTECO. Tutor y asesor de 25 tesis de licenciatura y 8 de doctorado. Así que, bueno, después de escuchar este resumen del currículum del doctor José Vega, pues le damos la bienvenida, doctor, encantadísimos de tenerlo esta mañana y cuéntenos sobre el desarrollo de la nanotecnología en la región. Sí, pues nuevamente muchas gracias, Silvia, por la presentación. El tema de, como vos lo mencionas, es el desarrollo de lo que se ha hecho en nanotecnología en Costa Rica y el impacto que ha tenido en la región, por lo menos en la centroamericana. Bueno, básicamente la nanotecnología, al igual que otras ciencias actuales y tecnologías, se conoce como transgresora, es decir, que vino a romper con todos los paradigmas que se conocían hasta el año 2000 relacionados con ciencias duras como química, física, biología. Y toda esta ruptura, toda esta transgresión, produce lo que se conoce como tecnologías convergentes y emergentes. Entre esas tenemos no solo a la nanotecnología, sino a la biotecnología. Es un fenómeno que vino con el siglo XXI y obviamente con todo esto, siempre se requiere, ojalá, pues un producto comercial de todos estos estudios y aplicaciones en la tecnología. Para definir la nanotecnología, pues va a depender mucho de los conocimientos básicos que se tengan. La nanotecnología usualmente no se estudia como una química, una física, una biología, porque nanotecnología son muchas cosas. Puede ser visto desde muchos puntos de vista, pues un abogado tendrá su definición de nanotecnología, un farmacéutico, un ingeniero, un matemático. Pero podemos decir que nanotecnología es el producto de la combinación de distintas ciencias, ingenierías y tecnologías. Se busca, obviamente, mejorar algo, de nuevas propiedades de algo, con nuevas aplicaciones y en este caso siempre estamos, pues, hablando de dimensiones muy, muy pequeñas. Para trabajar en estas dimensiones, desde un punto de vista de materiales, lo que requieren equipos de muy alta tecnología. En este caso estamos hablando de microscopios electrónicos, tanto de matrido como de transición, microscopía de fuerza atómica, entre otros equipamientos. Y esto, pues, la hace relativamente costosa. Para darnos una idea de dónde nos estamos situando, aquí tengo una tablita con prestigios del sistema internacional de medidas. Aquí, en la flechita roja, podemos ver, pues, podemos ver que el prefijo de nano, pues, equivale a 10 a la menos 9 de alto. Si hablamos en escala, pues, lineal, estamos hablando que un nanómetro equivale a 10 a la menos 9 metros. Es decir, una mil millonésima de metro. Y esto equivale más o menos, pues, a 10 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, como les digo, requerimos equipos especiales para poder ver estos materiales a estas escala. ¿Por qué es bueno lo pequeño? ¿Por qué la nanotecnología vino? ¿Para qué es si tenemos tantos productos en el mercado como la computadora que estoy utilizando, los celulares, que ya no sabemos si son grabadoras, teléfonos, televisores, etcétera? Bueno, básicamente porque son sistemas que funcionan muy rápidos, son livianos, se pueden armar y desarmar. Necesitamos a una escala que se puede hacer eso fácilmente. Pues, son baratos, energéticamente muy eficientes. Y aquí lo más importante es que a estas escalas, las propiedades suelen ser muy diferentes a las que uno conoce. Bueno, ¿por qué se mejoran estas propiedades? ¿Por qué cambian estas propiedades? Básicamente, el efecto más grande es debido a lo que se conoce como un aumento del área superficial. ¿Esto qué significa? Bueno, si yo tengo un cubito de un centímetro por un centímetro de fondo, pues el área superficial expuesta son todas las caras de este cubo. Y vamos a tener que, si decimos que ese lado es de un centímetro, que vamos a tener un área superficial expuesta de seis centímetros cuadrados. Si cortamos ese cubo en cuatro, en cuatro, en dos, en dieciséis, hasta llegar a escala nanométrica, las caras expuestas por esa área superficial van a ser de seiscientos kilómetros cuadrados. Y si estamos hablando de un compuesto clínico de un material, seiscientos kilómetros cuadrados de áreas expuestas, pues eso es bastante interesante para fenómenos como los catalizadores. Bueno, para más o menos entender esto, podemos hacer uso de los cambios de los sistemas de grabación que ha ocurrido a través de los últimos cien, cientos, diez años. Hace más o menos unos ciento cincuenta años fue inventado el fonógrafo por él y utilizaba estos cilindros para guardar información que, pues, permitía un rango de un tiempo de grabación de dos minutos. Conforme la tecnología fue aumentando y llegamos hasta los viniles, pues algunos de nosotros todavía reconocemos los de cuarenta y cinco minutos a treinta y tres revoluciones por minuto, que eran, bueno, esos discos de acetato de vinilo que podemos comprar ahora como un vintage, ¿verdad?, que se venden de, digamos, que es un sistema de móvil. Conforme siguió avanzando la tecnología y pudimos ir aumentando esa capacidad de grabación hasta ciento ochenta minutos, los famosos CDs que tenían una calidad bastante alta comparado con los demás sistemas, y llegar más o menos a principios del siglo XXI con los MP3, que podía tener hasta capacidad para grabar hasta mil minutos de música. Pues en la actualidad contamos con los pendrive, e incluso ya no un sistema físico, sino la famosa Nub, que comenzó con el sistema Napster y que en la actualidad, pues, podemos ver con aplicaciones bastante, pues, provechosas como el Spotify y el YouTube. Es decir, que en algún lugar lo que se ha hecho es aumentar la edad superficial expuesta para poder colocar una mayor cantidad del sistema para poder tener información guardada. Bueno, si nos vamos ya a algo más físico, como algo químico, ¿verdad?, como es el caso del oro. Cuando hablamos de oro, lo que pensamos, pues, es un material dorado que tiene, desde el punto de vista químico, sus propiedades físicas y químicas. El sistema cristalino es un cúbico isométrico, es de color amarillo dorado, tiene un determinado punto de ejecución, etc. Son propiedades invariables, sea que lo encontremos en la Tierra, en mar, en cualquier lugar del universo, pues, desde el punto de vista de la tabla periódica, que es este sistema de construcción periódica para los elementos, vamos a encontrar que el oro va a tener un peso atómico de 19.72 y el número del átomo va a ser de 79 y distintamente a donde lo encontremos. Bueno, ¿qué pasa en nanotecnología? Bueno, que todo esto que está aquí, que nos dice, nos dijeron, desde química general y desde el colegio, pues, es relativamente incierto. ¿Por qué? Veamos, como les dije en la lámina anterior, el oro es dorado, que es inerte con respecto a su reactividad química, y tiene un punto de fusión cercano a los 1.200 grados centígrados. Si ese cubo de oro o un pedazo de oro comenzamos a partir en pedazos cada vez más pequeños hasta llegar a una escala de un nanómetro, ese oro ya no va a ser dorado, sino va a ser de color azul. Va a ser relativamente, va a tener una baja reactividad, pero su punto de fusión también va a bajar de 1.200 a 500 grados centígrados. Un poquito más grande, que dejemos esos cuadritos de oro, hasta 3 nanómetros, el color va a pasar de azul a rojo, va a actuar como un catalizador, y el punto de fusión va a ser de 800 grados centígrados. Aquí podemos ver en este gráfico cómo varía el punto de fusión con respecto al radio de la partícula. Y aquí los diferentes cambios de color y algunas micrografías electrónicas de las esferas, hay entre las escaras 25, 50 y 100 nanómetros. Como vemos, todas las propiedades, la mayoría de las propiedades relacionadas con el oro, dependiendo del tamaño de la partícula, en este caso de la nanopartícula, van a tener propiedades distintas. Tanto es así, que en la actualidad ya es, digamos, de lo más reciente que se habla, es que se puede construir para los elementos una nanotabla periódica, que se puede vivir en cuatro categorías relacionadas con los salótropos del carbón, con metales, con los óxidos de estos elementos, y con estos otros, y con otros nanomateriales, como los vendrímeros, los nanoscillas, los puntos cuánticos, etc. Y eso es la tabla periódica, pues, tridimensional, como vemos, esta que está en la figura. Con estas ideas en mente, podemos llevar una definición de nanotecnología. Una nanotecnología consiste en modificar átomos o moléculas para fabricar productos. Se habla de una escala atómica y molecular, y aquí, que es muy importante mencionar, que a esta escala nanométrica, no se aplican las reglas, originarias de la física de la química. Intropeadas como el color, la fuerza, la conductividad y la reactividad, pueden diferir sustancialmente entre ambas escalas. ¿Cuál ha sido la tecnología en la industria mundial? Bueno, ha sido bastante grande. Podemos ver grandes adelantos en alimentos, en dispositivos médicos y farmacias, en aplicaciones de salud, en polímeros, en la construcción, en sistemas electrónicos, etc. Bueno, en Costa Rica, en la región centroamericana en general, gracias a la gran biodiversidad que tiene nuestro país, este podría ser uno de los principales nichos de mercado que podría tener la nanotecnología, si se sigue desarrollando, como se ha hecho hasta el momento. Pues, podemos tener proyectos de biorefinería, relacionados con nanotecnología. La biorefinería es parte del concepto de bioeconomía circular, que tanto se habla en los últimos meses en Costa Rica, y que consiste en la obtención de los mismos productos que se obtienen del petróleo, como son los plásticos, por ejemplo, o energía, pero no utilizando petróleo, sino utilizando la biomasa. Esos son proyectos bastante interesantes. Hablamos de vocaciones científicas y educación, relacionados con nanotecnología, la parte de nanometrología. En este pastel que tengo aquí, de color azul, son resultados correspondientes a México, de septiembre de este año, donde se observan las principales industrias con desarrollo de productos y servicios con nanotecnología. México es bastante más adelantado, junto con Brasil, uno de los países en Latinoamérica que más han desarrollado la nanotecnología, y vemos que entre las tres principales áreas de desarrollo, que ya se puede decir que es sostenible, tenemos a la medicina, a la energía y los agroalimentos. Bueno, todo esto de nanotecnología ha sido bastante interesante de desarrollo en los últimos 20 años. Es uno de los pilares de sostenibilidad de la estrategia del siglo XXI, junto con la biotecnología. También en el año 2011, el NICIR dio un decreto de respaldo para su desarrollo. Bueno, hay programas y redes universitarias en las universidades públicas. La incorporación de la Secretaría de Sustancias Químicas de la Nanotec, y la creación de la Comisión de Nanotecnología, con distintos expertos del área. También la incorporación del trabajo de la OCDE a través del Comité de Químicos y el Grupo de Trabajo sobre Sustancias Químicas, Plagicidas y Biotecnología, donde hay un área específica de nanotecnología. También la incorporación de ITECO y el CEREBIOMED. El apoyo que se dio a la Estrategia Nacional de Bioconomía en los últimos meses. También se está trabajando desde el año 2013. Uno piensa, bueno, son siete años de estar trabajando en el tema, pero es bastante difícil, sobre todo por lo cambiante que es el tema. Y también, pues, lo que fue la creación del año 2004 desde la Nanotec en el Centro Nacional de Alta Tecnología. Bueno, la Nanotec pertenece, como les digo, al SENAT, y el SENAT es un programa del CONAR, el Consejo Nacional de Rectores, conformado por las cinco universidades estatales. Ese es el, bueno, parte del edificio que la mayoría de ustedes conoce. Este encuentro ubicado en Romosef y es sede del Consejo Nacional de Rectores, pues, también. La Nanotec se inauguró en el año 2004 e inició sus funciones en el 2006. Es un laboratorio relativamente pequeño, con una inversión inicial, pues, bastante baja, pero que conforme han pasado los años, se estima más o menos una inversión de unos ocho millones de dólares en equipos y la, pues, lo que es la puesta a punto de muchos de los sistemas de trabajo de laboratorios. Y aquí vemos, pues, algunas fotografías de las instalaciones de la Nanotec. Los objetivos de la Nanotec es investigar en el área de la micro y nanotecnología enfocada en nanostructuras, microsensores y materiales avanzados, ser un centro de laboratorio para la formación en nanotecnología en colaboración con instituciones y programas académicos y, sobre todo, establecer alianzas estratégicas con industrias de alta tecnología para el desarrollo de servicios y productos especializados que contribuyan con el sector productivo del país. La ventaja que tiene la nanotecnología a diferencia de otras áreas que son un poco más cerradas. Si tenemos un laboratorio donde solo hay químicos, pues, es un laboratorio de químicos. Un laboratorio de nanotecnología es un laboratorio donde hay químicos, físicos, biólogos, matemáticos, hay abogados, hay todo tipo de profesionales que enriquecen un producto cuando hay un estudio o un proyecto en camino. Aquí vemos parte del equipo multidisciplinario que conforme la nanotec. Hay químicos, hay biotecnólogos, biólogos, hay gente especializada en procesos de innovación, hay gente especialista en microscopía, en la parte de ingeniería de materiales, están los abogados que trabajan con la parte de propiedad intelectual, también personas que nos apoyan de las distintas universidades estatales y estudiantes que trabajan tanto en sus trabajos comunales de las universidades en las instalaciones de laboratorio como los becarios que tiene el SENA trabajando con los diferentes laboratorios del centro. Las áreas de trabajo de la nanotec son seis, siempre en función de la sociedad. En este caso tenemos proyectos de investigación, en extensión, docencia, innovación, en arte y en deporte. Como les dije al principio, lo ideal de todo esto es tener productos en el mercado y los socios con los que trabajamos son las universidades, centros de investigación, gobierno y las empresas. Los nodos de investigación son seis. Tenemos proyectos en mecatrónica con impresión en 3D, restauración y preservación de arte de objetos antiguos, proyectos en electrónica, la parte de nanotecnología, materiales avanzados y energía que es biorefinería y ya se las mencioné. También el nodo de nanobiodiversidad con proyectos de nanobiomimetismo, la parte de nanomedicina, dispositivos médicos y farmacia. En este momento el laboratorio está siendo acreditado en las normas 17.025. Proyectos dentro del nodo de vocaciones científicas, tanto lo que es el programa de nanoprofesor como la colaboración que tenemos con todas las universidades estatales dentro de las Olimpiadas con licencias de química. Y también el nodo de regulación de impacto en la sociedad, una parte de nanometrología, patrones de referencia, normalización, seguridad laboral, entre otros. Algunos de los proyectos que les voy a mencionar porque no me había tiempo para hablar de todos es este, por ejemplo, que son las aplicaciones de impresión 3D por las resinas médicas y filamentos. En este proyecto lo que se hace es identificar una necesidad en una industria, un estudiante que lleva algún proyecto de la universidad, etcétera. Y pues vemos los análisis que se podría hacer en este proceso de mejora y fabricado finalmente, diseñamos y fabricamos finalmente el producto en tres dimensiones. Como les digo, poseemos impresoras de resinas y de filamentos. Y pues algunos de los trabajos que hemos hecho que está en este momento de exhibición en el Museo Nacional es el famoso metate de madera donde pues se le colocó una de las patitas de este metate que le hacía falta. Y en este momento, pues como les digo, está en exhibición en el Museo Nacional hasta el 20 de noviembre. Se le conoce como el artefacto 112. También se ha trabajado, bueno, en análisis de piezas indígenas como el metate, escuelas de colombinas que vimos en la lámina anterior, un análisis de restos óseos humanos, el análisis de envoltores de piezas antiguas y un análisis de collares y otras piezas de madera. Entonces aquí vemos alguna fotografía que tiene que ver con parte de las osamitas encontradas dentro de uno de estos enterramientos. Otras aplicaciones odontológicas y médicas que tenemos, por ejemplo, se puede hacer una pieza de estas previo a una operación por la aparición de un tumor. Entonces el cirujano puede practicar con estas muestras y mejorar la técnica de operación y que ésta sea mucho más exitosa. Uno de los proyectos que tenemos con intención 3D es con la Universidad de Costa Rica con el doctor Daniel Chavarría, que es la creación de andamiajes. Este proyecto está inscrito dentro de la universidad y uno de los productos ha sido esta participación y publicación en una revista indexada que tiene que ver con el estudio y la caracterización de andamiajes en tres dimensiones utilizando ácido poliláctico como resina polimérica de vaso con nanofibras incorporadas. Esto ha permitido también pues algunas otras tesis una tesis de licenciatura de la Universidad Dual Inveni que ha permitido el diseño e impresión en 3D de ciertos componentes para ser incorporados a un microscopio óptico normal y pues poder manipular células con una mayor facilidad. Este equipo en el mercado cuesta alrededor de 20 a 30 mil dólares que está finalmente armado y puede manejar estas células con un costo mucho menor de los 500 dólares. También fueron en la parte del COVID utilizando estas técnicas de impresión 3D pues nos dimos a la tarea hace unos meses sobre todo cuando comenzó esto la fabricación de máscaras de caretas pues de plástico en donde se imprimieron las en las diferentes impresoras 3D la parte de arriba de la cobertor este de la cara y pues se donaron a diferentes instituciones y aquí tenemos esta donación que se envió al hospital de Ciudad Ney también nos dimos a la fabricación con impresión 3D utilizando resina médica que es mucho más pues precisa de mucho más alta tecnología para fabricar los famosos hisopos para tomar muestras nasales para hacer los estudios respectivos del COVID-19 estos fueron donados al hospital nacional de niños están siendo donados pues periódicamente al hospital nacional de niños para la toma de muestras pero dentro de estos proyectos también tienen que ver con la utilización de la biorefinería hace unos 2 o 3 años se nos acercó un doctor el doctor Rodolfo González con ideas bastante interesantes para utilizar y crear polímeros y materiales compuestos a partir de fuentes renovables él es especialista en materiales y uno de sus proyectos fue precisamente esto la utilización de refuerzos de materiales con micro y nanostructuras y aquí pues en este proyecto se dio la tarea de crear bioespumas vegetales donde incorporó micro y nanocelulosas para mejorar propiedades finalmente con esto él logró crear una empresa esta empresa pues se dio la tarea de participar en los fondos de los proyectos del fondo propino allá por el año 2015-2016 y pues el proyecto fue aprobado y le permitió crear su empresa que en la actualidad existe el Govan la empresa se llama Govan Project y pues se asoció con estos surfeadores donde les permitió crear esta tabla de surf el chico participó hace el 2016-2017 y ganó un par de campeonatos centroamericanos de surf en ese momento pues aquí una fotografía de parte de esos productos que él obtuvo con este proyecto de todo esto se concluyó que es posible la creación y optimización de materiales existentes que se puede proveer un espacio físico para que una genera que una empresa genere sus propios productos que obviamente hay un apoyo científico por parte del laboratorio y muchos de los estudiantes que se acercaron pues pudieron obtener parte de sus trabajos de graduación a partir de este proyecto fue una relación bastante interesante entre una empresa el gobierno a través del CONICIP y el laboratorio y no solamente la parte empresaria fue pues salió ganando en este proyecto sino que también la parte académica se lograron varias de las publicaciones con esta empresa relacionadas con la adquisición de estos materiales para la producción de las tablas de sol también el doctor González pues trabajó en otros materiales en este caso son los proyectos de biomimetismo que es la emulación de la naturaleza para lograr materiales con aplicaciones industriales en este caso pues se obtuvo nanopartículas de propóleo y nanopartículas de dinospor para junto con imágenes de un material natural pues es posible obtener materiales mejorados pues obviamente aquí se trabajó en la en la utilización de nanopartículas de propóleo para utilizarlo como plastificante de almidón y mejorar las características que estos materiales tienen pues aquí la respectiva publicación de este trabajo por otro lado pues la doctora la master Gabriela Montedioca trabajó en la síntesis verde de nanopartículas de plata junto con socios del SINDECA de la plata en Argentina en este en este proyecto se logró la utilización de materiales naturales se les extrajo pues sus principales componentes se fabricaron nanopartículas de plata y se logró obtener estos materiales de liberación controlada que pueden ser utilizados contra microbios microorganismos como el coli y el seaurios y pues también al igual que las demás investigaciones de la ANOTEC están publicadas en revistas indexadas aquí tenemos otro proyecto relacionado con la parte de biorefinería que es la utilización de polihidroxibutirato PHB que es un polímero biodegradable bajo ciertas condiciones en este caso el PHB se utiliza se proviene del glicerol el glicerol es un subproducto de un proceso que el laboratorio estuvo trabajando durante varios años a través de un reactor de condiciones que trabaja bajo condiciones supercríticas y se obtiene biodiesel y el glicerol como un producto secundario bueno este glicerol puede ser tomado para producir el PHB que es un producto de alto valor agregado y pues que tiene pues aplicaciones bastante interesantes en la industria del plástico aquí tenemos la molécula del PHB y pues la respectiva la publicación para la producción de este producto para la redundancia a partir de los residuos del glicerol este glicerol perdón este PHB puede ser utilizado junto con otros residuos como por ejemplo los de la quitina que una vez que está desacetilizado se somete un proceso de desacetilación pues puede ser utilizada junto con el PHB para producir nanopartículas y estas nanopartículas pues también pueden ser utilizadas como agentes antimicrobianos para combatir por ejemplo problemas tan grandes como la resistencia a ciertos fármacos porque emplea pues el sistema de liberación controlada a una escala pues nanométrica también el laboratorio ha trabajado en el desarrollo de envases comerciales biodegradables aquí junto con la empresa FIP recordemos que para un bioplástico que es lo que lo que anda buscando la empresa para ciertos envases de ciertos productos de ellos pues es un bioplástico que tiene ciertas características en este caso en el caso de utilizar acido poliláctico el acido poliláctico es un polímero biodegradable ya que es posible que este sea compostable bajo ciertas condiciones de temperatura agitación presencia de oxígeno entre otras características entonces en ese sentido pues ese ha sido un proyecto bastante interesante sobre todo porque nació años atrás del actual proyecto como un proyecto entre estudiantes que querían hacer un emprendimiento FIP lo logró hacer un concurso a nivel universitario donde tres chicos de la Universidad de Costa Rica de Tecnológico ganaron el proyecto para hacer un sistema que mejorara ese proceso de la nación de un plástico pasaron pasaron los años que terminó la utilización de almidón no mejoró las características del acido poliláctico sin embargo estos resultados sirvieron para un posterior proyecto que era la utilización del acido poliláctico para la fabricación de envases para colocar agua para otros proyectos relacionados con biodefinería y economía es la utilización de los residuos de la cáscara de piña y los residuos de banano para la obtención de nanocelulosa la nanocelulosa proviene de la celulosa que tenemos la molécula de la celulosa y la celulosa tiene muchas aplicaciones industriales como acetate de celulosa los plásticos el rayón que es un textil también se utiliza en explosivos en infectantes en multiplicantes también en alimentos y fármacos etc cuando la celulosa es tratada de forma adecuada esta puede ser obtenida bajo una escala nanométrica que se conoce como nanocelulosa y las actuales aplicaciones de la nanocelulosa nos lleva por ejemplo a las láminas flexibles la próxima generación de televisores van a ser como este que vemos aquí en la fotografía que prácticamente se va a poder enrollar y guardar una vez que uno termina de ver televisión son materiales de bastante alta tecnología pero aquí vemos el diagrama de biorefinería de la cáscara de biorefinería que se ha estado trabajando durante muchos años tanto en laboratorio de polímeros como en nanotec que vemos en este cuadro naranja parte de estos resultados en este caso tenemos los residuos de la biomasa que pueden ser extraídos y jugos de nivel de extract que es un producto sólido que tiene muchas aplicaciones a nivel farmacéutico y alimentos también puede ser utilizado para tener nanopartículas tintes y repelentes también la parte del material inocenulóxico una vez extraído puede ser separado de tener lignino tiene muchas aplicaciones para la extracción de productos farmacéuticos como la L-O-P-A también la vainillina que es un saborizante y para dar olor a ciertos productos también bueno en este otro lado tenemos celulosas semicelulosas obtener energía etanol y biogás y pues como les digo aquí hay una gran cantidad de productos como les indiqué pues el laboratorio basado en toda esta experiencia ha participado en la en una parte dentro de los de lo que se conoce como la estrategia nacional de bioeconomía que ha estado que ha estado siendo presentada en los últimos en el último mes a través de de diversos canales básicamente este esta estrategia es dos de estas cinco ejes estratégicos y nosotros participamos en el tercer eje estratégico que es el de bioretinería de biomasa residual que el objetivo es fomentar el desarrollo de nuevas actividades productivas basadas en el aprovechamiento pleno y la valorización de la biomasa residual de los procesos agropecuarios agroindustriales forestales y pesqueros y bueno y ahí vemos algunas de las líneas de acción relacionadas con este eje estratégico de desarrollo de la bioeconomía en Costa Rica todo esto que les digo está respaldado por publicaciones y por tesis y por trabajos de investigación presentaciones a nivel nacional e internacional se espera que la mayoría de las publicaciones pues estén dentro de la valorización del CIMAGO y dentro de los principales cuartiles presentes también en la parte industrial nos interesó mucho poder hacer el escalamiento de la obtención de los residuos de la piña para la obtención de la nanocelulosa aquí vemos el producto de trabajo de investigación de una tesis de maestría de la máster Melissa Camacho donde se coloca inicialmente en el proceso 2.400 kilos de bach de cáscara de pina y durante todo el proceso de tratamiento pues al final lo que se obtiene son 260 aproximadamente gramos por litro de nanocelulosa dispersa una dispersión acuosa entonces es un proceso relativamente sencillo donde muchos tipos de biomasa pueden ser tratados de forma similar y pues nos permiten tener un material de un alto valor agregado un producto secundario de la obtención de la nanocelulosa son las nanopartículas nanodendricopartículas de sílice la sílice se produce en la superficie de la piña en las hojas en los ojos que le llama uno de la cáscara de la piña en las hojas de la planta podemos encontrar un alto contenido de sílice aquí lo curioso es que la sílice también tiene una forma como de piña y podría ser bastante interesante pensar en que esta puede ser utilizada como un precursor para un catalizador esta investigación fue publicada en la revista Recho del año 2018 aparece esta publicación y pues aquí vemos a la creadora de la investigación la doctora Yendrico Reyes también pues parte de la investigación que hemos hecho ha sido muy relacionada con algunos efectos que tienen las nanopartículas de silicio que se producen a través de las emisiones de los volcanes lo que se conoce como las famosas cenizas del volcán en este caso pues aquí vemos las cenizas del volcán Turial este estudio que se realizó hace un par de años fue publicado en el periodo de la Nación con este título cenizas del Turial tienen forma de palomitas de maíz y realmente es un término que utilizan los expertos de esta área como palomita de maíz y si hacemos un estudio más de cerca pues podemos ver algunas partes cristalinas del óxido de silicio que está presente en este tipo de material también el laboratorio pertenece y posee muchas colaboraciones nacionales e internacionales y aquí vemos algunas pertenencias a algunas de las redes aquí vemos la más reciente la que el laboratorio se recibió es la que tiene su base en los Estados Unidos y que en este momento está trabajando pues con grafeno y aplicaciones contra el COVID-19 y está conformada por países que tienen un gran avance científico y tecnológico en el área de la nanotecnología también pues tenemos una relación bastante cercana con la oficina de investigación naval de los Estados Unidos y con un reciente proyecto aprobado que tiene que ver con impresión 3D y superficie de contacto que puedan repeler desde un punto de vista mecánico las bacterias también como recientemente nos aprobaron un proyecto para la Universidad de San Galen en Suiza que es un proyecto que también está inspirado en impresión 3D bajo costo pero con materiales que tienen que ver que son híbridos materiales híbridos y el proyecto de Horizonte 2020 que relaciona 6 países en Serbia Francia Turquía Estados Unidos Finlandia y Costa Rica es un proyecto que tiene que ver con la creación de un sistema de diagnóstico para enfermedades neurodegenerativas y que básicamente es el diseño de una plataforma que trabaja bajo las condiciones o lo que es microscopía en fluorescencia es un proyecto bastante interesante son muy difíciles de colocar sin embargo la experiencia que ha logrado en el laboratorio con respecto a lo que es investigación de alta tecnología de altos vuelos pues ha sido bastante progresiva pertenecemos a la red de amigos de Europa como les dico al principio tenemos la coordinación de la parte de ciencia y también o a otra red una red latinoamericana que tiene que ver con nanotecnología y su impacto en la sociedad donde se publican bastantes libros relacionados con estos temas y hay más de entre diez y doce países que pertenecen a esta red también algunas redes de CITED como la red de ORECEP que junto con la cooperación CULTUR estamos terminando un proyecto de capacitación en nanotecnología valorización de productos industriales y también el fomento de vocaciones científicas entre Uruguay y Costa Rica la red de nanosella que también es de CITED nos ha permitido trabajar con la nanocelulosa muchas aplicaciones industriales y pues obviamente todo lo que tiene que ver con la proyección internacional de los ramos hechos en Costa Rica con la red de nanodip que tiene que ver con nanotecnología la formación y educación relacionados con este tema pues parte de los productos también fue la publicación de un libro bastante interesante que puede ser utilizado para efectos de uso de la nanotecnología en secundaria y en primaria con Paraguay tenemos un proyecto recientemente aprobado con el CONACIP con el INCAD y la universidad americana que tiene que ver precisamente con la transferencia de todas estas investigaciones que se han hecho en Costa Rica con respecto a la nanocelulosa pero aplicado a los residuos industriales que Paraguay posee también recientemente bueno no recientemente pero nacemos desde la fundación somos socios fundadores de la ANOANDES en el año 2010 estamos cumpliendo 10 años y este año pues debido a la emergencia sanitaria pues la convocatoria es a través de este mail de internet y la investigación o la propuesta que se tiene es una convocatoria de nanosciencias donde se presentan videos está conformada por estos países que vemos aquí en la lista también pertenecemos a INSI Mesoamérica donde tienen varias áreas de desarrollo de proyectos de investigación y el ANOT coordina el área que tiene que ver con dispositivos médicos y participa activamente en el de biotecnología y en el de farmacia parte de los equipos que tiene el laboratorio vemos algunas fotografías de los equipos vemos un microscopio de fuerza atómica un cobertor iónico para los para las muestras que tienen que necesariamente tienen que ser no tienen que ser hechas pues adecuadas para las microscopías electrónicas de transmisión y de barrido este es el microscopio electrónico de barrido el microscopio electrónico de transmisión que fue donado por la empresa Intel hace unos 4 o 5 años es un equipo de mucha mucha de alta tecnología de alta resolución o equipos de análisis térmicos como el como el calorímetro diferencial de barrido del DCC el nanocalorímetro el equipo el TGA acoplado al sistema de infrarrojo análisis termogravimétrico y pues también un riómetro de MTA que permiten hacer análisis dinámicos en materiales un equipo para la fabricación de nanotubos de carbono que fue el primer proyecto que tuvo el laboratorio y que aquí traigo unas fotografías del recuerdo que gracias al proyecto de Porimbes creo que fue en su tercera o cuarta versión se pudo presentar un proyecto relacionado con la producción de nanotubos de carbono que tuvo bastante éxito me saqué algunas fotografías de este llamado que se hizo con algunos funcionarios del CONICID hace algunos unos 8 o 7 años también bueno tenemos un proyecto con Alphilimotris precisamente para el estudio de biomarcadores moleculares para trabajar en cáncer de pulmón es un par de equipos de muy alta tecnología un nanolib y un MACPIX que le llaman para hacer este estudio de determinaciones otros equipos de laboratorio pues un goniómetro cintarrojo centrífuga secuenciadores analizadores de cromatografía el HPLC el GC tensiómetros una extrusora de filamentos que es bastante interesante porque podemos fabricar nuestros propios filamentos para hacer impresión 3D a la carta y otros equipos de laboratorio pues no menos importantes y algunas vistas de laboratorio también tenemos un crinostat que es un equipo que fue donado gracias a las gestiones realizadas ante el MISIP y la embajada del Japón un crinostat lo que nos permite es hacer estudios bajo condiciones de gravedad prácticamente cero este proyecto nos permitió participar y ser aprobado la participación de la doctora Yendri Corrales lo vemos aquí en la fotografía junto con otros investigadores de la región latinoamericana participaron de Colombia de Perú de México y de Argentina y Costa Rica pues en la representación de de Yendri fue la líder de ese proyecto de investigación y se trajo pues bajo condiciones marcianas en el desierto de Yucar parte de las investigaciones que se lograron obtener pues fueron publicadas en esta revista en Biophysics y tenía que ver precisamente con el efecto de nanomateriales debido a la micro o gravedad nula de este sistema tenemos proyectos con pymes y grandes empresas empresas de alimentos como Saldimar y Florida Products otras empresas como Filimorris Florex Profinal Stain Salmapac Grupo Purdy Esperato con la empresa FIPCO que ya les mencioné una parte de esos proyectos con Boston Scientific una parte de cursos de alto nivel con Noveltec que trabajamos la parte de biorefiniría de los residuos de la madera para la creación de materiales y mejora de otros materiales también la prestación de servicios usuales con los equipos que tenemos proyectos para la creación de patentes en este caso de pymes en servicios de Esparza en Govan que fueron proyectos PYME con Isignisi y en la actualidad proyectos PYME que tenemos dos con Ecoinsumos y con Azoproa bueno este es uno de ellos y el que tiene que ver con Bioenergy Solutions de Centroamérica fue un proyecto aprobado por la Alianza de Energía y Ambiente con Centroamérica nos permitió la compra de este reactor que funciona bajo condiciones super críticas que permite obtener biodiesel en este caso y como les decía otros subproductos de interés parte de uno de los proyectos que también fue un proyecto con PONICIT es el que nos permitió crear un podómetro este podómetro ha tenido pues un interés bastante importante en los últimos años ha permitido la creación de cuatro patentes en Costa Rica esta que está por acá la europea la brasileña y la de Estados Unidos y también pues tenemos una quinta patente que tiene que ver con la obtención de nanopartículas de quitosano para inhibir mecanismos de resistencia antibióticos con los proyectos PIN pues son dos como les digo la asociación de productores agropecuarios ASOPROA que es el diseño y la implementación de una unidad de calidad integral en una UCI para poder que ellos para poder hacer que ellos trabajen en mejoramiento de la calidad de sus productos y también otro con la empresa en consumos que fue más recientemente aprobado que es el desarrollo de dos formulaciones agronutricionales para mejorar los suelos agrícolas su aprovechamiento eficiente de la agricultura y la reducción del impacto ambiental bueno como les dijo Silvia al principio el laboratorio el primer de conocimiento que obtuvimos fue con el Poli1 fue reconocido como uno de los 20 campeones en la primera edición en el año 2013 por parte del MISIC y en el año 2015 que fue la segunda vez que los se realizó pues también reconocidos como uno de los 20 campeones de innovación en ambos casos tienen que ver con productos de la biorefinida el laboratorio como les dije está siendo incorporado un sistema de gestión de calidad dentro de la certificación de las normas INTE ISO IS 17.025 2017 ya no es 2005 sino 2017 y gracias a la colaboración del PROCAME de la Universidad Nacional del LETIC y bueno y parte de lo que se ha incorporado del ANOTEC este proyecto va más o menos por unos 25 millones de colones hasta el momento y lo que se quiere pues es finalmente tener un manual de calidad y los procedimientos de gestión y técnicos que va a tener el laboratorio para su incorporación nos interesan mucho las empresas de dispositivos médicos y las del sector farmacéutico bueno lo que tiene que ver con proyectos de extensión estos han sido varios uno de ellos que algunos de ustedes ya conocen ha sido el trabajo de volver a hacer lo que este tucán perdió debido al ataque que obtuvo de unos muchachos este tucán se le denominó Grecia y el proyecto se le denominó rescate de Grecia y ustedes pueden ver toda la historia de este animalito en Animal Planet se le dio pues un seguimiento bastante bueno hay muchas documentales relacionados con Costa Rica y con el rescate de este animalito el laboratorio contribuyó con la pues la creación del pico y la posterior caracterización bueno también tenemos proyectos de nanoarte nanoarte es una rama de arte contemporáneo conceptual donde ya en estos momentos pues hay varios artistas reconocidos mundialmente y este tipo de obras de arte son cuadros con figuras realizadas a nano escala pues son muy reconocidas a nivel mundial y pueden ser adquiridas por precios bastante altos como 40 o 50 mil dólares lo cual pues es de bastante interés para el laboratorio el laboratorio ha hecho un par de exposiciones a nivel americano con bastante éxito y en este momento está trabajando con una empresa privada para hacer un proyecto ya el proyecto está escrito para presentar a Emiratos Árabes Unidos y a un museo a una a una serie de museos que podrían estar interesados en trabajar en este tipo de proyectos bueno aquí tenemos otras fotografías que tienen que estar que están vinculadas con nano dentro de la parte de vocaciones científicas el programa de nano profesor tiene un impacto directo dentro de las ferias de ciencia tecnología e ingeniería también con un programa que estamos trabajando con el ministerio de educación pública con alta adoptación y también con proyectos con olimpiadas nacionales específicamente con la olimpiada de química tratamos de trabajar con ferias internacionales que comenten el estudio y el gusto por las ciencias tanto de niños como de niños y pues hemos trabajado con varios grupos a través de ya unos 8 años dentro de este programa de vocaciones científicas y la parte de regulaciones es muy importante pues tener controlado las mediciones adecuadas a una escala nanométrica por lo tanto hemos visto algunos temas de nanometrología patrones de referencia normalización aspectos regulatorios y proyectos por eso nos involucramos tanto con INTECO por ejemplo para tener pues normas que nos permitan poder trabajar posteriormente en regulaciones hace un año aproximadamente año y medio invitábamos a un especialista en bioplásticos cuando se dio todo ese boom de los bioplásticos de un solo uso pues es parte de lo que tratamos de hacer dentro del laboratorio parte también es dentro de la comisión de nanotecnología de la Secretaría de Sustancias Químicas es elaborar un documento que ya lleva bastante tiempo en proceso es bastante complicado que es la básicamente es digamos la tropicalización de algunas normas que permitan el adecuado uso de la nanotecnología y los nanomateriales con aplicaciones en el trabajo por ejemplo en las empresas en las fábricas que es lo que está ocurriendo cuando un que es lo que ocurre cuando un trabajador es expuesto a un nanomaterial existe mucha bibliografía a nivel mundial que puede ser utilizada para trabajar en estos proyectos bueno como les digo aquí está la normalización de las normas de INTECO el objetivo de INTECO ustedes lo conocen muy bien y es proveer al país de una estructura de normalización sobre en este caso de nanotecnología que sea permanente innovadora y que asegure que se cumplan los estándares internacionales a través del proceso de normalización nacional y el nanotec está involucrado en cinco subcomités y comités de INTECO bueno el principal de estos existe nanotecnología para nosotros sin embargo hacemos aportes interesantes en dos de ellos que tienen que ver con plásticos en uno que tiene que ver con marcadores moleculares y en otro que tiene que ver con textiles recordemos que los textiles son polímeros también y en la actualidad existen muchas aplicaciones en nanomateriales que están relacionados con los textiles aquí son parte de las normas que tienen que ver con el grupo de nanotecnología aquí tenemos 21 pero se quiere que al final para finales del año 2020 hayan 43 normas relacionadas con nanotecnología pues que estén ya puestas para el uso común en Costa Rica parte de lo que hemos trabajado de investigación también ha sido con la cometa a través del raya calderón él estuvo bastante un tiempo bastante prolongado en el mist que tiene que ver con la parte de trabajo de estándares relacionados con metrología y en este caso pues existen dos proyectos perdón dos artículos científicos que tienen que ver con la implementación de técnicas de mediciones a esa escala en ultravioleta visible y también la creación de nanopartículas de trata que tienen que ver con la parte de estándares el laboratorio también está muy interesado en la calidad de sus publicaciones aquí tenemos una comparativa de las publicaciones en los últimos 10 años básicamente en este momento tenemos 25 publicaciones la máxima cantidad de publicaciones que se alcanzó fue en el año 2017 con 29 esperamos que este año podemos llegar a igualar o incluso a sobrepasar esa cantidad de publicaciones en el año 2017 con respecto a las citaciones vemos en este cuadro como han ido aumentando a través del tiempo en este momento tenemos 223 citaciones en lo que va de este año y esperamos sobrepasar las 234 alcanzadas en el año 2019 para este año tenemos como les digo 25 publicaciones 7 que tienen que ver con el cuartil número dentro del simago con el Q1 y 2 con el segundo cuartil que son 8 publicaciones y 12 se me pasó este 4 2 que tienen que ver con el tercer cuartil se les espera que la mayoría de las publicaciones realizadas en el laboratorio estén dentro de la calificación del simago sin embargo no significa que no todas el resto sean de baja calidad sino que están pues en otros sistemas de clasificación ese es el artículo científico más citado del laboratorio que es este mismo que tiene que ver con María Calderón y el ministro que tiene hasta el momento 123 citaciones eso es parte de las publicaciones realizadas este año si vemos las estadísticas de las publicaciones realizadas más o menos un 70% tienen que estar dentro del área de salud tenemos una que es bastante interesante para nosotros que fue realizada por un experto colombiano español el doctor Santana Cabello que es un abogado pero que trabaja en estadística y hizo unas encuestas bastante interesantes que tuvo una aceptación bastante grande y que nos permitió tener resultados muy interesantes acerca de las regulaciones de la nanotecnología en Costa Rica que tienen que ver con necesidades ventajas y desventajas esta fue publicada a principios de este año ok aquí vemos algunas partes de esas publicaciones realizadas durante el 2020 y vemos pues que todas son editoriales bastante prestigiosas también dentro de los proyectos del COVID no solamente hicimos materiales para protección o la toma de muestras como los hisopos sino que con algunas empresas centros de investigación tratamos de hacer incluso con otros países tratamos de hacer algunas de las propuestas para poder trabajar no solamente con materiales sino con la creación de nuevas nanopartículas por ejemplo con Argentina tuvimos un proyecto bastante interesante que se presentó al CIC de España para financiamiento que todavía no han dictaminado la aprobación o el rechazo del proyecto que es el desarrollo de nuevos materiales filtrantes de protección antiviral y antimicrobial que es la utilización de nanopartículas de plata de oro de cobre las nanopartículas de citosal para eliminar ojos por ejemplo todo esto pues se prepara una respectiva dispersión de estas nanopartículas en un medio acoso para ser colocadas en una superficie por ejemplo como una mascarilla facial bueno después de toda esta de toda esta presentación el laboratorio a principios de este año fue mencionado por un por el señor Stephen Edgar que trabaja para una publicación de un sitio web que se conoce como ASONANO el ASONANO este sitio web tiene bastante peso para la comunidad de la nanotecnología y pues se publicó un artículo que se denomina nanotecnología nanotecnología en Sudamérica relacionado con el reporte del mercado la importancia él habló de la importancia de la ruta estratégica en el desarrollo de la investigación científica y como es importante en el crecimiento económico de nuestros países y menciona que tanto Brasil como México y Argentina han tomado la batuta en esta en este en este desarrollo de esta investigación científica y pues ahí pues explica algunos de los logros de los principales logros alcanzados por estos países sin embargo al final reconoce los esfuerzos alcanzados en nanotecnología por otros países más pequeños como el Costa Rica del Anotec también reconoce los esfuerzos realizados por el CEDEN en Chile que es el centro de nanotecnología y por el CEDEN de Cuba y sin embargo él menciona que los principales lo principal problemática que él encontró de todos estos estudios es que en América Latina estamos dejando de lado algo que los países más desarrollados lo hicieron que es precisamente invertir fondos públicos para el estudio de los riesgos en salud ocupacional y ambiental de la nanotecnología por eso es que la nanotec por una parte pues está haciendo esa vinculación estratégica con INPECO para poder generar un programa nacional de desarrollo de la nanotecnología en Costa Rica de la mano con la nanotoxicología todas estas cosas que les menciono todas estas actividades de la nanotec están marcadas dentro de un plan de desarrollo de laboratorio que está finalizando este año es la versión número 4 del año 2016 2020 lo cual garantizará que la nanotec tome posiciones de liderazgo en el ámbito nacional regional e incluso internacional y esto es un documento que presenta cursos y capacitaciones difusión de la nanotecnosciencia lo que son propuestas de elaboración y ejecución de proyectos en conjunto ventas de servicios proyectos de extensión innovación entre otros pues esto sería todo agradecerles a todos ustedes por su tiempo durante esta mañana este es mi contacto mi correo electrónico y me pueden encontrar en el laboratorio en ese correo cuando ustedes gusten muchas gracias bueno muchísimas gracias a don José por su excelente intervención y por explicarnos y dar a conocer el gran volumen y calidad del trabajo y aportes del nanotec y de la nanotecnología hoy tenemos más claro que muchos de los problemas de la humanidad en materia de salud ambiente alimentación entre otras áreas críticas pueden resolverse con el aporte de la nanotecnología y por supuesto con el aporte como hemos visto no solo de químicos sino de biotecnólogos de farmacéuticos y de profesionales en electrónica mecatrónica que justamente eso es lo que hace un proyecto más rico el aporte de la visión experta de perfiles de diferentes áreas muchísimas gracias de nuevo don José agradecemos la intervención de 82 personas por medio de nuestra plataforma Teams que nos acompañaron esta mañana y 13 personas por medio de nuestro Facebook Live igualmente quisiéramos recordarles que en el boletín de ciencia y tecnología del CONICIT se encuentran un cuadro en la sección en palabras del investigador con los enlaces a las últimas 25 publicaciones que ha realizado el Lanotec y que fueron mencionadas esta mañana por el doctor Vega Baurit para dar inicio a las preguntas don José tenemos una pregunta de Caterin González ella nos dice que muchas gracias por la presentación que es un tema muy novedoso e interesante y que con respecto a las nanopartículas de uso médico existen proyectos para el uso de partículas en terapia celular u órgano específica esa es la pregunta que hace pues sí claro digamos el Lanotec tiene una una visión muy muy certera de lo que es que lo que requiere para hacer investigación comenzamos con un abanico muy grande y al principio hace unos 15 18 años el laboratorio pues pensaba más en entender cuál iba a ser la parte más más importante de investigación conforme ese abanico se fue cerrando por las necesidades del país y estuvimos conociendo precisamente cuál podría ser el mejor derrotero para trabajar en ese tema por la parte de salud precisamente lo que es la aplicación de nanopartículas oro, plata y otros metales con aplicaciones médicas pues fueron parte de ese estudio con la compra y la adquisición de esos equipos que les montaron gracias a los aportes de las primeras pues parte de los estudios en estos temas pues van a ser para comenzar precisamente en estos meses bueno muchísimas gracias de seguido Isaac Felipe Méndez Barquero nos pregunta de qué manera puede un estudiante de grado involucrarse con este laboratorio o el área de nanotecnología bueno precisamente con esto de la emergencia sanitaria este año ha sido un boom bastante grande de estudiantes a pesar de que el laboratorio tiene restricciones de ingresos hasta un 50% nunca ha cerrado durante todo este proceso de cierres de instituciones en la parte siempre ha seguido trabajando controlando eso sí la cantidad de personas el distanciamiento social y todos esos temas nada más me puede escribir este correo electrónico y me dice cuáles son qué es lo que quiere hacer cuáles son las situaciones de trabajo y buscamos la mejor forma de ver cómo puede trabajar si es una tesis pues puede optar por las becas que están por salir para estos días para el año y pues participar incluso con un fondo para su propio trabajo de investigación muy bien muchas gracias de seguido Esteban José Gutiérrez perdón que se me corrió aquí Esteban José Gutiérrez nos dice que muchas gracias por la conferencia que ha sido muy provechosa y que tiene un par de preguntas un nano ingeniero podría trabajar en la ANOTEC y una pregunta un poco tal vez difícil cuál es un aproximado del salario de un nano ingeniero en Costa Rica muchas gracias bueno eso de claro que puede trabajar en la ANOTEC bienvenido con respecto a los salarios los salarios se ponen de acuerdo a los requerimientos que hay por ley existen los salarios mínimos de ingreso sobre todo si la persona está comenzando no tiene experiencia pues hay una cantidad de salario mínimo que se paga que ya está establecido por norma el ANOTEC no es una entidad que funcione de forma pública está administrado por la Funcena la Funcena es un ente privado que maneja al Senat de forma privada entonces se manejan pues salarios en ese sentido de esa manera a través de la Funcena muy bien entonces pues esta sería la última pregunta don José y estimados amigos no nos queda más que volver a agradecer la excelente presentación de esta mañana que sin duda pues nos nos llama la atención sobre todo lo que está haciendo el ANOTEC representando nuestro país por hacer investigaciones de clase mundial y pues nuestro reconocimiento nuestro agradecimiento don José pues por supuesto que puede contar con nosotros para la divulgación de todo lo que ustedes están haciendo gracias a a Dios hemos visto esta mañana que la gente está realmente muy interesada por estos temas agradecerles muchísimo a todas las personas que nos siguieron por Facebook Live por nuestra plataforma Teams todos los compañeros del CONICID y por todos a todos los compañeros externos del CONICID que también se unieron por Teams y pues darles los buenos días a todos que la pasen muy bien que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo en otra oportunidad muchísimas gracias y muy buenos días gracias 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 gracias